El cine, sí, esta película, todas las mujeres no es posible sin el entusiasmo generoso de toda la gente que lo hace. Es una película que le hicimos sin medios económicos, pero la verdad es que es una superproducción a nivel de implicación y de generosidad. Están también con nosotros, está Natalí Oza, que te puede levantar. Gracias, Natalí Oza.